O sea, de que han dado un golpe de Estado lo han dado, y lo han dado con los pies. Pero claro, el presidente hace y deshace, no hay nadie que se le ponga al frente, un periodista no le dice un momentito. Eso está por verse, supuestamente, supuestamente está por verse en el TC. Usted ha cerrado el Congreso de la República con el voto aprobatorio de un Premier, que es Vicente Ceballos, sin Consejo de Ministros. ¿Cierto o falso? Para cerrar el Congreso usted necesitaba el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. ¿Cierto o falso? El señor del Solar renunció previo al nombramiento del señor Vicente Ceballos. ¿Cierto o falso? El señor Vicente Ceballos nombró a su Consejo de Ministros posterior al decreto 145 de la distribución del Congreso. ¿Cierto o falso? El señor Salvador del Solar publicó su renuncia después del nombramiento de los otros ministros. ¿Cierto o falso? Eso no se le pregunta al presidente. Se despacha. Que se despache. ¿Cuáles son las elecciones? Mire, nosotros tenemos la plena seguridad que hemos actuado cumpliendo en cada paso lo que manda la ley y la Constitución. En aplicación del artículo 134 de la Constitución, al habernos denegado por segunda oportunidad la confianza el 30 de septiembre, disolvimos el Congreso, pero inmediatamente convocamos a elecciones para el 26 de enero. Finalmente, la comunidad internacional, evaluando estas decisiones, respaldan las acciones del gobierno peruano y ven que están sujetas al interior del país lo propio. Y este tipo de decisiones de las agrupaciones políticas también lo ratifican. Obviamente, desde el momento que un grupo político, un partido político, que es parte del Congreso que ha sido disuelto, decide participar en las elecciones del 26 de enero, es porque está aceptando la validez de las acciones que ha tomado el Ejecutivo, como nosotros estamos seguros desde el momento que las tomamos. Y para Cormo ahora, Vizcarra le dice a los jóvenes cómo votar. O sea, es alucinante, es un copy-paste a todo lo que pasaba, con Chávez, con Maduro, con Correa, con Kirchner. Igualititito. Veamos. Lo que necesitamos es un voto a conciencia de la población, porque finalmente, de ese voto, depende de las futuras autoridades que nos van a representar. Entonces, elijamos. Tenemos... No me refiero a partidos políticos. O sea, yo soy respetuoso de la imparcialidad que debe tener el gobierno en un proceso electoral. No me refiero a ningún partido. Yo me refiero a que, en general, son 24 agrupaciones políticas que tienen la facultad de participar en estas elecciones. Primero, una recomendación, un pedido a las agrupaciones políticas. Escojan buenos candidatos. Incluyan en su lista de candidatos una cantidad adecuada de mujeres. Incluyan juventud en sus listas. La juventud que quiere el progreso, el desarrollo, que tiene el dinamismo, las ganas, la honestidad de participar en política, incluyan juventud. Y entonces, den la posibilidad a la población de elegir entre buenas alternativas. Y luego, el pedido a toda la población. No nos equivoquemos para después no estar lamentándonos. Depende de la población quiénes van a ser sus representantes. De Cajamarca, de Loreto, de Tacna, de todo el Perú. Entonces, hagamos el esfuerzo. Primero, el pedido a las agrupaciones políticas de escoger buenos candidatos con cuota de mujer, con cuota juvenil importante. Y también a la población analizar y hacer un pedido. Decir, a ver, ¿qué candidato me asegura y que me diga públicamente? Debería decir la población que me diga públicamente. ¿Qué candidato se compromete a luchar contra la corrupción? Por ejemplo. ¿Qué candidato se compromete a luchar contra la corrupción? ¿Ustedes han escuchado alguna vez de un político que diga que no se compromete a luchar contra la corrupción? ¿Ustedes han escuchado algún político que diga que está a favor de la corrupción? Todos son frases comunes, pero él lo repite y lo repite. Claro, sale pues en todos los medios de comunicación y dice, ah, entonces yo soy el adelito anticorrupción. Por si acaso Vicente Ceballos está citado en fiscalía por tema de corrupción. Por si acaso, él va a ser citado en su momento porque tiene 44 investigaciones. Lo más probable es que se quiera quedar cambiando la constitución con un nuevo congreso absolutamente, pero famélico y debilitado. Pero además dice, los congresistas que se han ido ahorita no deben reelegirse porque no haya la reelección. Entonces, ese es un punto. ¿Quién lo dice él? Se mete en lo que debe hacer el jurado nacional de elecciones. Y él dice así, todo que él respeta las instituciones. Ya, pero si no van ahorita, o sea, todos los disueltos, ahorita en enero, ¿podrían ir el 2021? Tampoco. Si van ahorita, se estaría religiendo de lo que ha pasado ahorita, pese a que es un periodo complementario. Y los que no van, dirían, bueno, ya pasó un periodo de un año y medio, yo quiero regresar. No me reelecto. No, 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 no. Angas o mangas, estás muerto. ¿Quién lo dice? Vizcarra. Ahí está, y no hay más nada. Mire. Quien tiene que definir eso es el jurado nacional de elecciones. Nosotros somos respetuosos de las instituciones. Pero es una opinión de... Lo que sí se votó el año, recuerden, 2018, y fue ratificado en el referéndum, es de que no hay reelección congresal. Entonces, eso está. Entonces, pero ¿cómo? Entonces, los periodos congresales son de cinco años. Entonces, el jurado tiene que interpretar, ¿eso es para las elecciones del año 2021, que son las regulares, o son para estas, que son fruto de una decisión constitucional que determina un periodo corto de un congreso? Entonces, ¿quién tiene que determinar? El jurado. La interpretación es válida del primer ministro diciendo que la restricción y la prohibición de reelección debería alcanzar a los dos procesos electorales, el 2020 y el 2021. ¿Quién tiene finalmente que definir? Quien tiene que definir es el jurado nacional de elecciones, pero con respeto a la ley, la ley que fue ratificada en un referéndum donde la población masivamente dijo no a la reelección. Entonces, ¿qué está pasando? Que él dice no a la reelección. Pero él dice además que la regla a las instituciones. El presidente de la república no está para arreglar instituciones. El presidente de la república mete su cuchar en qué se debe hacer en el Poder Judicial. El presidente quería reformular el Ministerio Público. El presidente está metido en la Junta Nacional de Justicia para elegir a fiscales y jueces. El presidente dice, lo acaban de escuchar, lo que debe hacer el jurado nacional. Yo respeto, pero esto es lo que debe ser. Y él arregla instituciones el día de mañana. ¿Qué es arreglar instituciones? Es decir, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué institución? El TC tiene que ser así. Por eso es que ha cerrado el parlamento. Por decir cómo debe ser. Ese no es su problema. Ese nunca ha sido su tema. El día de mañana era cuestión de confianza para la elección del defensor del pueblo. ¿No se han dado cuenta que Walter Gutiérrez está no habido? Está absolutamente apagullado porque él dice, ha habido golpe de Estado. Entonces usted avala con su presencia en la Junta Nacional de Justicia, que nadie sabe quiénes van a ser para atraer a jueces y fiscales a un gobierno dictatorial. Porque ahí está sentado el presidente. O sea, usted se sienta con un presidente de facto. Bueno, ya. Él arregla instituciones. Señores, hay un tufillo, pero de aquellos, dictatorial. Escuchen. La conclusión. El Perú, de cara al bicentenario, tiene toda la posibilidad de dar el salto cualitativo que no le hemos dado en 200 años de vía republicana. Por eso es que estamos arreglando las instituciones. Por eso es que hemos tomado decisiones realmente importantes. Siempre respetando la ley y la constitución. Y por eso es que ahora hacemos el llamado a toda la población del Perú y por intermedio de ustedes, señores gobernadores que vienen de todas las jurisdicciones ayudemos a la población a que este 26 de enero vote con responsabilidad. tenemos elecciones congresales, nos quejamos de nuestras autoridades, pero luego somos los ciudadanos los que elegimos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de evaluación, de comparación y elegir a los que realmente pueden representar como se merece el pueblo de las diferentes regiones del Perú. Es lo que queremos, mejorar la institucionalidad, combatir la corrupción y como decía, una de las formas más efectivas de combatir la corrupción es a través de la transparencia, donde cualquier ciudadano puede entrar a las cuentas del alcalde, a las cuentas del municipio, a las cuentas del gobierno regional y pueda saber dónde se está gastando el dinero que proviene de los impuestos de todos los peruanos. Esa transparencia es lo que tenemos. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Tom, se lo vamos a dar a mi mamá. Mira este clóset, va a quedar espectacular. Decidir sobre tus ambientes, difícil, pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo, sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.